En otro ámbito informativo, la Unidad Ecológica Salvadoreña se inventó postura tras la vigésima tercera sesión de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático realizada en Alemania y lamentó que pese a algunos avances registrados, las grandes potencias emisoras de la mayor contaminación al medio ambiente no asuman el compromiso de revertir los gases que producen efecto invernadero. Si para nosotros un aumento inferior a un grado ha llevado al país a declarar emergencia hídrica, que nosotros decíamos no es solo para el área metropolitana, debería de ser para el país, ¿qué va a pasar cuando el planeta tenga un aumento de 3.4 grados y hasta 5 grados? También vemos con preocupación que los países desarrollados no han avanzado en mitigar el cambio climático o en tener una ambición más alta para mitigar el cambio climático en el periodo de aquí al año 2020. Quizás fuimos los más favorecidos porque presentamos una plataforma para que en ella se hace ver cómo los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas pueden ayudar a contrarrestar lo que es el cambio climático. Gracias por ver el video.